bienvenidos a un nuevo capítulo de este canal hoy hablaremos de algo terrible horroroso espeluznante hoy te diré lo que nadie te contó del joker espero que no tengas pesadilla y no tengas que dormir con la luz prendida pero lo dudo porque todos sabemos que el joker puede estar detrás de esa puerta partamos es mucho lo que se puede decir respecto al príncipe payaso del crimen que es un psicópata un despiadado un filósofo un malentendido un largo etcétera pero lo que aquí se dirá al respecto del joker es que su origen se remonta a un siglo antes de su primera aparición en batman número 1 1940 y es que será realmente en 1869 en la obra de víctor hugo el hombre que ríe en donde se esbozó por primera vez el personaje que años más tarde serviría de inspiración para el némesis de batman el hombre que ríe es de todas las novelas del escritor francés la más extraña y la más barroca incluso podría decirse la más precozmente surrealista lo es por su decorado nocturno y onírico por la atención a los fenómenos de la pesadilla y de la evidencia por el gusto por la monstruosidad y la inclinación al humor negro en ella vemos al personaje de wine plane un niño abandonado de difícil infancia que es vendido por 10 libras esterlinas a un doctor quien le practicó a modo de experimento la operación llamada bucafisa del latín mejillas divididas la cual le desfiguró el rostro dejándolo marcado para siempre con una sonrisa con esfuerzo y dolor podía lograr suprimir el gesto pero terminaba produciendo una mueca tenebrosa la banda a la que el doctor pertenecía los compra niños deciden aprovechar esta sonrisa inagotable para instruir a wine plane en el oficio del saltimbanqui que era una suerte de artista callejero que realiza malabares acrobacias y bailes una especie de payaso un bufón un guasón para esto le tiñeron el pelo de forma permanente y lo obligaron a conocer los secretos de la calle la risa se configuraba como su escudo y arma para cuestionar a una sociedad que es la que realmente está al borde de la locura ya que quizás él sea el personaje más cuerdo de toda la obra extremadamente cuerdo algo así como lo que morrison año más tarde diría del joker a continuación los invito a hacer el ejercicio de imaginarse que la siguiente descripción pertenece al joker dos ojos parecidos rendijas una raja por boca una protuberancia chata con dos agujeros que era la nariz un aplastamiento en lugar de cara y como resultado de ello sólo hace reír es seguro que la naturaleza no produce por sí sola tales obras maestras sólo que es la risa sinónimo de alegría si en presencia de aquel saltimbanqui porque era un saltimbanqui se dejaba que la primera impresión de alegría pasara y si se observara ese hombre con atención podía reconocerse la huella del arte una cara semejante no es fortuita sino buscada será tal punto completo no está en la naturaleza víctor hugo 560 similar verdad pero no bastará esto para hacer calzar a ambos personajes ya que no será hasta 1928 que se haga una adaptación a la pantalla grande de esta novela en formato de cine mudo lo cual acentúa lo tétrico del personaje fue el actor conrad bait quien dio vida a la representación más temible de wine plane a tal punto que el guionista bill finger entregó fotografías del personaje al equipo creativo de batman y debido a lo mucho que a jerry robinson y bob kane le gustó la caracterización del actor fue que decidieron usarlo como modelo para darle vida al joker que todos conocemos y en años más tarde rendiría un claro tributo a este origen en el cómic también llamado por el nombre el hombre que ríe lo que le haya gustado este vídeo y recuerden el joker puede ser cualquiera y a la vuelta de la esquina un asesino un psicópata puede matarte a ti a tus amigos a tu familia a todo lo que amas porque esa es la esencia del joker esa es la esencia del caos nos vemos en un próximo vídeo ha 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 Gracias.